¡Suscríbete al canal! Como ayudarles a descifrar, más bien, cómo saber si esa persona es un charlatán o es una charlatana o no lo es, ¿ok? Y yo sé que muchos me van a comentar, ¡ah, pues esta es la primera! Yo jamás les miento, yo nunca les he dicho algo que no es. Siempre incluso guardo las conversaciones para después tener el respaldo de decir, te dije desde antes que las cosas eran de esta manera. Entonces, una de las cosas más sencillas, por ejemplo, es cuando les hacen una entrevista y se tapan de alguna manera la cara o de alguna manera no puedes verles la cara porque la luz no les da, porque se escondieron tras alguna gorra, tras algún sombrero, tras algún velo, o algo que les esté tapando la cara, eso a mí me da la alerta que esa persona no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que realmente sabes manejar las energías, que eres consciente, que tienes la intuición, etc., lo primero que sabes es cuando te están empezando a trabajar. A lo mejor no te das cuenta inmediatamente, o sea, tampoco te voy a decir de, me empezaron a trabajar ayer y hoy ya supe. A lo mejor no es tan así, no tan rápido, pero sí te puedo decir que nos damos cuenta cuando nos están trabajando. Entonces, se me hace como risorio el decir, me tapo la cara para que nadie tenga mi foto, para que nadie tenga mi identidad y no me puedan trabajar. O sea, tampoco daré mi nombre real porque de esta manera menos me trabajan. Mira, como ven, yo tengo mi nombre real en todas las redes sociales, incluso los que me tienen en Facebook saben mi fecha de nacimiento y tienen 10.000 fotos de dónde escoger para poderme hacer algo. ¿Y qué creen? Lo han hecho, sí lo han hecho. Pero aún así, o sea, yo tengo la conciencia para saber cuándo alguien me está trabajando y en qué momento tenerme que limpiar, de qué manera limpiarme y poderme librar de eso. Entonces, lo primero es, si se tapan la cara, si no te dan su nombre real, si te, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo siendo mujer te doy el nombre de otra persona para que le deposites. Cuidado, alerta roja. Ahora, otra cosa. Normalmente todas esas personas que son charlatanes te van a dar supuestamente consulta gratis, pero todos te van a decir que tienes un trabajo de burjería. Es por eso el gancho de la consulta gratis. O sea, te doy consulta gratuita para después decirte que a fuerza tienes un trabajo de brujería que además está pudriendo y después no te vamos a poder quitar. Eso es súper mega común cuando quieren defraudarte, o sea, cuando quieren hacerte fraude. Es que te dicen, no, es que tienes un trabajo que ya tiene años y se está pudriendo y mientras más se pudra, más difícil se te quita y urge que saques X cantidad de dinero para que yo te pueda quitar ese trabajo. Pero no te creas que te estoy cobrando. Esos solo son los materiales que necesito para quitarte ese trabajo que tú tienes. Y pues, ¿cuál? O sea, no había seguro ni trabajo tienes, ¿no? Y lo único que están tratando de hacer es meterte miedo para que digas, no, inventes, luego ya no me lo van a poder quitar y ¿qué voy a hacer? Mejor de una vez consigo el dinero y se lo mando. Aparte, son cantidades como muy extraordinarias. O sea, por ejemplo, en México me han dicho de las personas que luego llegan conmigo que le sacan entre 8 mil y 10 mil pesos ese tipo de personas para realmente nunca hacer nada porque, o sea, nunca les mandan evidencia ni fotografías ni video ni nada de los trabajos que hacen eso y les van a salir con la jalada de es que se corta la energía. Les voy a explicar algo que sí puede ser verdad, pero en realidad no lo es. Y aquí les va. Si yo estoy haciendo una limpia a una persona, supongamos que a Chuchita, ¿ok? A Chuchita le estoy haciendo yo una limpia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para evidencia? Mandarle un video a Chuchita de cómo estoy haciendo su limpia, ¿vale? Para que ella sepa que sí se está haciendo. Pero, ¿qué sucede? Si yo ese mismo video se lo envío a Chuchito porque es mi amigo para que vea que yo estoy haciendo un trabajo de limpieza, eso sí puede cortar, como dicen, pero no lo corta realmente, pero sí puede afectar las energías. ¿Por qué? Porque a lo mejor a Chuchito le da envidia que yo sí tengo trabajo en este momento y él no, entonces eso sí puede interferir en la energía de la limpia. Pero es Chuchito, es una persona extra, es una persona adicional, es una persona que no tiene nada que ver con la limpia que yo le estoy haciendo a Chuchita. Entonces, ¿qué sucede? Si Chuchita y yo solamente nos mantenemos comunicadas, si solo Chuchita y yo tenemos los videos, no puede pasar nada de lo que te dicen, de es que se corta la energía, es que hace daño, es que no se puede. No es cierto. Esas son jaladas para no mandarte nada porque obviamente no están haciendo nada. ¿Ok? Entonces, este... Si tú solita no quieres que te limpien o te den envidia o te da coraje que te estén limpiando, pues ya estamos muy fregados, ¿no? Pero si yo quiero que me limpien y yo lo que quiero es salir adelante y sí quiero una evidencia, pues te pueden mandar video o fotografías. Fotos también está bien, pero tú siempre y cuando por lo menos veas tu nombre, la foto, no sé. ¿Ok? Este... Entonces, o sea, ¿no? Ya, por ahí vamos con varias alertas, ¿no? Otra cosa es que normalmente tienen cuentas de Facebook sin fotografías de ellos, supuestamente de todos los trabajos que hacen, que no son trabajos de ellos. Si los googleas, seguramente en Google encuentras la misma foto 20 veces porque la sacaron de Google, las fotografías. También normalmente las cuentas son muy recientes y esto lo tienen que checar desde antes porque luego me dicen, ya me han engañado 15 cuantas veces. Checa mi perfil, yo estoy desde el 2009 abierta, nunca he tenido afectaciones a mi cuenta, jamás me han cerrado Facebook. No, o sea, pues si yo fuera un fraude, pues obviamente ya la gente me hubiera reportado, al igual el canal, ¿no? O sea, ya lo hubieran reportado, de decir, no, ni mente si esta mujer hace puro fraude, ¿no? Entonces, o sea, necesitan investigar más porque a ustedes en cuanto les dicen, por ejemplo, si piden una marri y les dicen, en 24 horas lo tienes ahí contigo, ya están dando el dinero. O sea, por Dios. Miren, les voy a explicar una cosa que ya se las he explicado en otros videos, pero que se los repito para que no sean estafados, ¿vale? Si yo me compro una cajita de masa para hot cake y la empiezo a hacer, no, para pastel, no hot cake, para pastel, empiezo a preparar mi masa, todo bien padre, tranquilísimo, y resulta que ya la pongo en el molde, ya está todo listo, el horno ya está prendido, pero digo, mira, ahí dice en la caja que se va a hacer en 30 minutos, pero si yo le pongo a máximo el fuego y lo dejo 15, seguro se hace. ¿Qué es lo que va a pasar con tu pastel? Se te va a quemar, va a estar crudo por dentro y solo las orillas se te, realmente se te cocieron. Bueno, ¿qué pasó ahí cuando sacas tu pastel y te das cuenta que está crudo, en medio quemado de las orillas y solo medio cocido de afuerita? Pues dices, fue una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿cierto? Porque si yo hubiera seguido las instrucciones y me hubiera esperado media hora, como decía el paquete, mi pastel estaría cocido, ya lo podría estar disfrutando o esperando a que se enfríe y pues rico me lo coma. Pero yo de desesperada, no me esperé, yo quería que a mitad del tiempo se hicieran las cosas y pues no salió. Lo mismo sucede con la magia, nada, así nada, excepto a lo mejor un endulzamiento y dependerá de la persona a quien se hace, puede ser rápido, considerando unos 3 días a 5 días, 7 días y es lo más rápido que vas a ver que algo funciona en la magia. De ahí en fuera, quien te prometa un amarre, un retorno, en 2, 3 días, te están viendo la cara. ¿Por qué? Porque todo lleva su tiempo, es como hacer ese pastel así, yo quiero que ya se cose y por eso quiero que a la mitad del tiempo ya esté aquí. Los amarres, los retornos y todo lo que ustedes quieren normalmente, eso toma mucho tiempo, mínimo de 3 a 6 meses, si no es que a veces un año. Y ya para el año, ya se dieron cuenta que la persona a la que amarraron, a la que le hicieron el retorno, no era la persona con la que querían estar y entonces ya dicen, ah, ya, ni sirvió. No, es que sí sirve, pero como tú te desesperas, como tú te empiezas a poner ansioso, etcétera, pues no funciona y en algún punto ya al año es que resulta que funciona y es cuando decís, ah, ya, ¿para qué lo quiero? Claro, porque nunca lo quisiste realmente, ¿ok? Nada más era tu obsesión de tener a esa persona en ese momento. Entonces, hay muchas cosas que ver, pero bueno, creo que todas van como aparte y fuera de este video, sin embargo, se los doy como referencia para que vean cómo un charlatán las puede agarrar así y los puede, porque también hay hombres que piden este tipo de cosas, son la minoría, sí, tal vez, mujeres creo que son las más que piden este tipo de cosas y que se dejan llevar más. O sea, creo que los hombres sí son un poco más desconfiados, pero las mujeres así dicen, ah, sí, claro que sí te voy a depositar y luego dicen, es que me defraudaron, es que nada más me sacaron dinero, es que sí, pero no se fijaron en nada de lo que les dije. Entonces, tienen que poner mucha atención, ¿vale? Pues bueno, espero que este video les sirva, aunque sea poquito de referencia, para que no los estafen en el futuro y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, Sat Nam, Namasté.